Y el puerto Salvador Allende fue el escenario donde se realizó el concurso departamental de manualidades donde los protagonistas ofertaron sus productos artesanales. Esto se realizó en conmemoración al Día Internacional del Síndrome de Down. Los protagonistas pertenecen al grupo de personas con esta condición y demuestran sus capacidades para desarrollarse en el campo laboral. Crónica TN8 Estos son hermanas y hermanos que también aportan a la economía social familiar, que aportan al producto interno bruto y sobre todo a las cosas que generan empleo directo o indirecto. Nosotros los estamos acompañando y en este sentido estamos realizando esta feria con ellos, de muchas otras que vendrán. Este concurso departamental posteriormente pasarán a ser un concurso nacional con los ganadores departamentales de todo el país a nivel de 17 delegaciones donde estará realizándose en el Parque Nacional de Ferias. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es pintando sobre bambú tallado, que va a ser finalmente una lámpara. Y pues con respecto a lo del espacio, yo me siento agradecido por la oportunidad que nos están dando de ofertar nuestro producto. Y pues estamos aquí esperando que venga la gente.